Vamos a grabar la clase de hoy para las personas que lo quieren ver después. En realidad estamos haciendo solamente respuesta a consultas, no más que eso, el día de hoy. Así que vamos a ver un poquito. Bueno, están viendo la pantalla mía, ¿no? La pitarra se dice. Sí, correcto, la pizarra. Sí, sí, José. Bueno, perfecto. Bueno, ¿con qué estábamos? La pregunta que me estabas haciendo, en un capacitor, la corriente adelanta la tensión, ¿sí? Pero después te preguntaba, ¿quién era el que anulaba el paso de la corriente o algo así? Preguntaba otra pregunta. Corriente con corriente, paso a esa otra. Paso a esa otra, ¿sí? Si yo tengo una corriente, ¿nos damos cuenta por el...? Tranquilo, nos veremos pronto. Por cierto, que aquí estará la buena. A mutear, se vamos. A mutear, se vamos. ¡No, no, 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 no... Bueno, continúo, la verdad que la interfaz de Zoom es una porquería, cuando uno habilita para escribir, desactiva toda la posibilidad de actuar sobre los participantes y todo eso. Estábamos hablando en corriente continua, ¿qué ocurre con un capacitor? Un capacitor bloquea el paso de una señal. Recordemos que cuando estamos hablando de corriente continua, en realidad cuando uno energiza el circuito, hay un momento transitorio en que en realidad se comporta como corriente alterna en el circuito. Pero una vez que se cargó el capacitor, no hay más corriente posible. Un capacitor, en definitiva, va a estar bloqueando el paso de una corriente continua. De hecho, la forma de utilizarlo es como filtro de la corriente, de la componente de continua que pueda venir una señal. Deja pasar solamente la parte de corriente alterna. La consulta es esa, ¿sí? Si nosotros no pensamos desde el punto de vista de la reactancia, no me hagan anular todo para poder mutearlo. Gente, ¿qué les pasa con el micrófono hoy? Osvaldo, Seba y Germán los muteo. Pero desmuteense si quieren hablar, si no, no se desmuteen. No es complicado, gente. Es una aplicación revoluda el Zoom de usar. El circuito este que estamos viendo acá, el capacitor bloquea el paso de una corriente continua. Esa es la respuesta. Si lo pensamos desde el punto de vista de la reactancia, si la reactancia es la inversa, 1 dividido, 2 pi, frecuencia, capacidad. Si frecuencia es cero, ¿cómo es la reactancia infinita? Si frecuencia tiende a cero, esto tiende a infinito. En definitiva, estamos hablando que una resistencia que tiende a infinito es un bloqueo, que no pasa corriente. Lo podemos pensar desde ese punto de vista. La fórmula de la reactancia inductiva, ¿cómo es? Es 2 pi, frecuencia, inductancia. Si frecuencia tiende a cero, la reactancia tiende a cero. Por el contrario, si la frecuencia es muy alta, la reactancia se hace nula en la capacitiva. Pero si la frecuencia es muy alta, la reactancia es muy alta en caso de una bobina. Entonces vemos que son fenómenos opuestos. En el caso de una bobina, no se opone a una corriente continua, si se pone a una frecuencia muy alta. Y en el caso de un capacitor son los fenómenos opuestos. Se opone a una corriente continua y no se opone a una frecuencia muy alta. Lo vemos simplemente de razonar qué pasa con las fórmulas de las reactancias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Está bien. Bien, perfecto. ¿Qué duda tienen, gente? Si no respondemos preguntas del banco de preguntas, ¿sí? ¿No tienen preguntas? Respondemos... Yo creo que no quiero ser el único que pregunta. Perfecto. Acá dice, el ancho de banda de una señal de banda lateral única, SSB, la respuesta que yo puse es igual al valor de la portadora y me puso mal. Es igual a la correspondiente del mensaje. No entendí por qué. ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, el ancho de banda de una señal de banda lateral única, SSB, son puntos. Y yo puse igual al valor de la portadora. No, ¿cómo igual al valor de la portadora? Eso me puso mal. Dice que es igual a la correspondiente del mensaje. Y no entendí el por qué. ¿Por qué es esa correcta? Y no la que yo digo. Bueno. A ver, vamos a preparar todo para ir al pizarrón. Dame un segundito. Dame un segundo, ¿eh? Vamos a preparar todo para ir al pizarrón. Así nomás viene el pizarrón. Y tomar mate en la oscuridad ya no sea un problema. ¿Cómo? ¿A quién hay que matar qué cosa? A ver. Ahí estamos. ¿Cómo? 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 ¿Me escuchan ahí? Sí, Jota. Sí, perfecto. Bueno. A ver. Vos me estabas preguntando por qué en una señal de banda lateral el mensaje es el mismo ancho de banda de la señal. Perfecto. Cuando vos hablás en un micrófono, ¿sí? Vos hablás en un micrófono. Pues la señal en un transmisor arranca por el micrófono. ¿Qué contiene? Jota, perdón. Hacé foco. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Listo. ¿Qué contiene el micrófono? Señales de audio. ¿Qué son las señales? ¿Qué son las señales? ¿Qué son las señales de audio que contiene el micrófono? No me hagan mutear los chicos. Carlos, Carlos Hereda, con el mic abierto. Chicos, déjense de jorobar. Ahí está. Caramba. Somos gente grande. No puede ser que todavía no logramos controlar algo tan tonto como el Zoom. Cuando nosotros estamos hablando por un micrófono, estamos generando señales de audio, que son un conjunto de señales de audio, un conjunto de ondas senoidales. Entonces, recordemos un poquito cuál es el espectro de audio. El espectro de audio, si yo represento el espectro en general, es la parte de abajo de todo, la mínima parte. Yo digo, esto es de 0 a 20 kHz. Pero en particular, de todo este pedacito, a mí me interesa la primera parte, que es de 0 a 3 kHz. Esto es todo el audio. Es la parte más pequeña de toda, del audio que empleamos los radioaficionados. Si nosotros escuchamos, vemos una FM de radiodifusión, las que transmiten música en 100 MHz, por ejemplo, en la banda de FM de radiodifusión, vamos a ver que en el espectro no se circunscribe a 3 kilociclos, sino que el espectro tiene 10 o más kilociclos incluidos. Por ejemplo, 20 kilociclos. Y eso tiene mucho sentido, porque las FM transmiten música, y para transmitir música necesitamos meter una porción mucho más amplia del espectro, que incluya todos los armónicos que le confieren el sonido característico a las diferentes cosas que están reproduciendo la música, los diferentes instrumentos. Cada instrumento, recorremos, tiene un timbre característico, y ese timbre característico está dado por el contenido espectral en armónicos. Por si no nos acordamos lo que son los armónicos, vamos a repasar un segundito. Cuando yo tengo una señal senoidal, esto es una señal senoidal, esa señal está muy definida en frecuencia. Eso significa que si la señal mía tiene una variación senoidal, se ajusta constantemente a esto, infinitamente hacia atrás y hacia adelante, siempre tiene el mismo periodo, la misma duración en segundos, desde un inicio hasta el siguiente, y la misma amplitud, entonces esa señal en términos de frecuencia, es una frecuencia pura, es una componente, esto es en términos del tiempo, y ahora lo vamos a dibujar en términos de la frecuencia. Cuando encuentre dónde fueron a parar los marcadores. Marcadores, marcadores, ¿dónde están los marcadores? A ver, vamos a revisar por acá, acá no están. Acá tampoco, vamos a ver por acá, acá hay un azul, ya está pasando esto, muy bien, ¿dónde más hay un marcador? Por acá, me parece que nos quedamos con el azul, hay un verde acá también, bueno, algo es algo, vamos a ver si alguno de estos anda. Más o menos, bueno, en términos de la frecuencia, esto equivale a una rayita puntual. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una forma de onda que es una onda compleja, que no es senoidal únicamente? Si mi forma de onda no es únicamente senoidal, voy a dibujar una forma de onda que no sea senoidal exclusivamente. Por ejemplo, esto. Observamos que no es senoidal. Nosotros podemos adivinar que efectivamente hay algo, hay como algo senoidal parecido, pero que no es exactamente igual. Es como la superposición de varias ondas, esto. En particular, es como si yo tuviera una onda senoidal pero superpuesta con una onda de más frecuencia. ¿Y qué tan alta la frecuencia? El triple de frecuencia. Es como si yo tuviera la suma de estas dos, la verde y la azul. La suma de ambas me dan la forma de onda negra. Eso en términos de frecuencia, porque recorremos esto es, si en función del tiempo, si yo lo pienso en términos de frecuencia, entonces ahí la onda verde va a ser responsable de esto y la onda azul va a ser responsable de otro componente de frecuencia. En este caso es el triple y es más pequeña, pero ambas forman parte de la onda completa. La onda completa, que voy nuevamente a repasar, ¿Cuál es? Es esta de acá, se compone de ambas. Y observemos que son múltiplos de la fundamental. Esto es f, esto es 2f, esto es 3f. O sea, esta frecuencia es 3 veces esta. ¿Ven que entra 3 veces? Bueno, siempre va a pasar que cuando yo tengo una forma de onda compleja, una forma de onda que no es puramente senoidal, yo sé que esa forma de onda, si se repite en el tiempo, que a pesar de no ser pura, a pesar de ser compleja, es periódica, o sea, la misma forma de onda rara, se repite en el tiempo, entonces yo sé que en realidad esa forma de onda es una suma de ondas senoidales. Y todas esas ondas senoidales están relacionadas entre sí por una característica particular, y es que son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es la onda verde. ¿Y cuál es uno de los armónicos? El celeste en este caso. Lo que estamos representando acá es una onda casi cuadrada. A medida que yo le agrego componentes, cada vez de mayor frecuencia, me va quedando, al sumarlos, una onda cada vez más y más y más cuadrada. Este es el ejemplo clásico de una representación de una onda compleja. La onda cuadrada tiene componentes espectrales que son múltiplos impares. tres veces la fundamental, cinco veces la fundamental, siete veces la fundamental, nueve veces la fundamental. Son los armónicos impares los que forman parte de una onda cuadrada. A medida que voy integrando todos esos armónicos en la cuenta, la forma de onda se me hace cada vez más y más y más cuadrada. Es un ejemplo de una onda que no es senoidal. Otra forma de representarlo es combinar estos dos puntos de vista. Esto es una dualidad. Yo puedo pensar en términos de tiempo o en términos de frecuencia. Esto es lo que veo en un osciloscopio y esto es lo que veo en un analizador de espectro. Por ejemplo, ¿Dónde veo esta representación? En el equipo en el Icon 7300 cuando ustedes hacen radio tienen el waterfall, tienen una representación en términos de frecuencia. ¿Hay forma de que yo combine ambos puntos de vista en una imagen única? Sí. Yo podría imaginarme una representación doble, digamos, donde en términos de la frecuencia están acá los componentes de frecuencia que yo dibujo acá. O sea, son barritas individuales y en términos del tiempo, o sea, estos son, por ejemplo, o sea, en términos del tiempo ¿qué tengo yo? Tengo ondas de mayor o menor frecuencia. Yo observo la forma de la onda, la longitud de la onda, pero en términos de frecuencia, en el dominio de la frecuencia, lamentablemente no hay un solo marcador que funcione hoy, tengo una barrita más grande y una barrita más pequeña, porque lo que veo acá simplemente es la potencia, la amplitud de la señal. ¿Sí? En términos de frecuencia simplemente veo eso, veo barritas. En términos del tiempo veo la forma de la onda. Son dos maneras de ver lo mismo desde dos puntos de vista distintos. ¿Sí? Cuando yo estoy hablando de las frecuencias de audio, yo estoy hablando de todo este dominio de la frecuencia, porque recordemos que para toda 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 señal en realidad va a ser compleja, no va a ser una señal senoidal, no voy a ser un tono puro yo, sino que va a ser una señal compleja porque contiene armónicos. Entonces yo para no distorsionar la señal tengo que dejar pasar armónicos. El ejemplo que yo les daba recién es una forma de onda cuadrada. Imaginemos que es una forma de onda cuadrada. Esta forma de onda cuadrada es igual a a la fundamental más un armónico del triple de frecuencia, otro de cinco veces es la frecuencia, siete veces la frecuencia, se hacen muy pequeños a medida que voy aumentando en frecuencia, muy relevantes, pero cuando yo sumo la fundamental, la tercera armónica, la quinta armónica, la séptima armónica, lo que obtengo es algo que se va aproximando cada vez más a mi señal original. Si yo elimino su primo armónicos, desaparece la forma de la forma, no dejo de representar una forma de onda. Cada vez más me alejo de lo que era originalmente. Al eliminar armónicos, elimino parte del contenido espectral de la señal distorsionando la señal original. Normalmente es una, uno tiene que cortar en algún punto, tiene que poner un filtro pasa bajos, tiene que eliminar y decir, bueno, hasta acá transmito, no voy a transmitir todo el contenido de armónicos, porque eso ocupa mucho espectro, pero enriquece muy poco la señal. Y en particular cuando yo me quiero enfocar en que lo que queremos transmitir los radioaficionados no es música, de hecho está prohibido para nosotros transmitir música, entonces no tiene sentido que tengamos un espectro tan amplio con 3 kilohertz para lo que son transmitir voces alcanza, porque todo el contenido espectral que tenemos nosotros al modular una voz está suficientemente bien representado en 3 kilo ciclos, en 3 kilohertz. Entonces, Guillermo, lo que vos me consultabas, estábamos en lo siguiente, este pedacito de 0 a 3 kilohertz es lo que estamos modulando, es lo que nosotros queremos transportar, es todo el espectro, todo este pedazo de acá, de 0 a 3 kilohertz, todas las barritas esas están de 0 a 3, eliminando lo que esté por encima de eso, pero todo este pedacito yo lo quiero transportar, ¿y cómo hago? Bueno, cuando yo modulo, entra todo junto, al hacer el producto de dos señales en particular, lo que yo tengo es que este pedacito de acá, yo tengo una portadora, ¿no? yo tomo la chica, chao, 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 cuando tengo una portadora y yo estoy mezclando la señal de audio a la entrada del micrófono, la mezclo con la portadora, hago el producto o batido de las dos señales de la portadora, que es una onda senoidal, una onda pura que corresponde a un palito únicamente en frecuencia, está muy definida en frecuencia y eso hago el batido, el mezclado de la señal del micrófono. Lo mezclo con la señal que viene del oscilador, que es una portadora. ¿Qué obtengo a la salida? Obtengo la portadora y la suma y resta, en definitiva, la suma de la portadora con cada uno de los componentes de frecuencia me va a dar efectivamente esos componentes de frecuencia de arriba, pero también me va a dar, como es la suma y la resta lo que se genera, se va a generar un espectro espejado por debajo de la portadora. O sea, en definitiva, siguiendo los colorcitos que teníamos antes, si el espectro de mi señal es esto, ahí van a ir a parar estos. Y si la otra componente es esta, ahí van a ir a parar estos. ¿Sí? Van a ir a parar junto con la portadora en el entorno de la frecuencia de la portadora. Pero en el momento en que yo hago la modulación, aparecen las bandas laterales, aparece ese ancho alrededor de la portadora. En el caso de la modulación más sencilla, que es la modulación en la amplitud, nosotros vamos a tener que es el doble del mensaje. Si es de 0 a 3, de menos 3 a más 3, alrededor de la portadora. ¿Sí? Sí. Vamos a ponerle a esto la frecuencia C. Frecuencia C de carrier portadora. Bueno, esto sería de C menos 3 a C más 3. En definitiva, es un ancho de 6 kilociclos. O sea, duplico el espectro de audio. Lo duplico en cuanto al espacio que me ocupa. Pero esto es en modulación en amplitud. Ahora, ¿qué pasa cuando yo opero en banda lateral? En banda lateral, estas dos se llaman bandas laterales. Se generan dos bandas laterales. La modulación en AM se suele decir modulación de doble banda lateral con portadora. La modulación en banda lateral única es suprimir la portadora y una de las bandas laterales, quedándome solo con la otra banda lateral. Elimino la portadora y una de las bandas laterales. Si yo tenía 6 kilociclos con las dos bandas laterales, al eliminar una de las bandas laterales, es de 3 kilociclos el ancho de banda. O sea, es igual al mensaje. ¿A qué se llama mensaje? A lo que me puede entrar por el micrófono. Lo que puede entrar por el micrófono es todo lo que está hasta 3 kilociclos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros lo recortamos en 3 kilociclos, pues no tiene sentido para mandar mensajes que son comunicaciones de voz. No tiene sentido meter más contenido espectral. Sí lo tiene en otros servicios como radiodifusión, donde nosotros queremos representar mejor el contenido musical, cosa que no sería insuficiente de esta manera. ¿Me entendés, Guille, la explicación esta que te di? Sí, sí. Bien, correcto. ¿Hay alguna pregunta más que tengan para hacer? Hola, José Luis. Buenas noches. Buenas. Consulta, ya que estamos justo con el tema de banda lateral superior, inferior o banda única sin cortadora. Hay una de las preguntas que justo la estuvimos discutiendo hoy en el grupo, que tiene que ver con qué pasa cuando un receptor de banda lateral única recibe dos señales que se emiten de dos emisiones diferentes, las dos en banda lateral única, las dos en la misma frecuencia de portadora, porque ya la portadora está suprimida, con mensajes distintos. O sea, dos personas hablando en la misma frecuencia. Perfecto. ¿Cómo es la recepción de eso? Perfecto, genial. En particular, cuando yo estoy recibiendo banda lateral única, puedo emplear dos circuitos de demodulación de banda lateral única. El primero se llama detector de producto. El detector de producto utiliza un oscilador local que yo estoy generando. Estoy como obteniendo de vuelta un oscilador local y haciendo como un batido nuevamente de la señal. El otro método es el modulador balanceado. Efectivamente, el modulador balanceado es un método que sirve tanto para modular como para demodular banda lateral única. Y en ambos casos lo que yo obtengo es lo mismo. O sea, yo puedo tomar todo el espectro ese y lo escucho directamente a la salida. Si yo tengo un espectro, y viene una persona y modula encima, un espectro no elimina al otro. O sea, si yo acá tengo otra persona que transmite una señal que tiene una componente acá, una componente acá y una componente acá, lo que yo obtengo es todo esto, una señal que representa todo este espectro. O sea, tanto las barritas negras como las barritas verde y azul. Entonces, no se pisan entre sí, no se eliminan, no ocurre el efecto que tenemos en FM, donde la señal más fuerte pisa a la anterior y la hace invisible, sino que voy a escuchar a ambos, pero con la intensidad que veo cada uno. Por ejemplo, este está más fuerte que los otros y lo voy a escuchar más fuerte a esa persona. Pero lo que yo voy a escuchar es el espectro donde aparecen todas las señales entre sí. Por supuesto, tienen que estar ambos en banda lateral inferior o banda lateral superior. Si hay uno que está en banda lateral inferior y otro en banda lateral inferior, hay uno de ellos que lo vamos a estar escuchando con el espectro invertido. Clarísimo, clarísimo. La otra que podría hacer que desaparezca una de las dos señales es que una venga con muchísima potencia respecto a la otra y el amplificador de radiofrecuencia que tiene un control automático de nivel te haga desaparecer una de las dos. Claro, exactamente. Eso pasa mucho. O sea, nosotros en los equipos de radio tenemos una etapa que se llama control automático de ganancia, que está al principio. Y eso determina la base de amplificación inicial. Y lo que hace es tratar de dejar la señal, antes de que sea tratada por los equipos de sintonía de la radio, dejarla dentro de un rango de valores manejable. Si la señal es muy baja, requiere más amplificación. Si la señal es muy fuerte, requiere menos amplificación. El control automático de ganancia se encarga de determinar el nivel de amplificación. Es lo que hablábamos en algún momento, hablando de que es un circuito de realimentación negativa. O sea, tiende a buscar un rango de estabilidad de la señal. Cuando nosotros tenemos una señal muy fuerte, el control automático de ganancia baja el nivel de amplificación. El efecto es que si había una señal muy baja, esa señal muy baja no resulta amplificada, entonces se termina siendo invisible o se termina siendo sordo el equipo a eso. Es por eso que vimos que los Bofeng son muy susceptibles a la presencia en el espectro de señales de FM, que si bien no están dentro de la frecuencia de trabajo, complican al control automático de ganancia. Entonces, lo que necesitamos nosotros es, en algunos casos, hacerle un filtro adicional al equipo para eliminar o atenuar mucho esas señales de FM antes de que lleguen al receptor y provoquen esta sordera del equipo. Porque son tan fuertes que joroban al control automático de ganancia. Gracias, gracias. ¿Hay alguna consulta más que tengan? Si no pasamos a preguntas random, ¿sí? ¿Cómo vienen? Vamos. ¿Alguna pregunta más? Una consulta de curiosidad. Cuando hablamos del famoso porcentaje de aprobación del teórico y del práctico, el código Morse es una tercera instancia que también hay que aprobarla por igual que las otras dos, ¿no? O está dentro del porcentaje del teórico. Lo mismo, 70. Perfecto. Bueno. Max Yancy, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Bueno. Vamos a ver en pantalla Banco de Preguntas de Técnicas, ¿sí? Vimos las de reglamentación la otra vez. Vamos a ver un poquito el Banco de Preguntas de Técnicas. No hay mucho más para ver. José Luis, perdón. Sí, adelante, Flor. ¿Podemos repasar un poquito el diagrama de bloques? Porque yo siempre en esas preguntas estoy pifiando. Como que me cuesta incluso entender como de la antena. Bien, bien. Vamos a ver diagrama de bloques. A ver si encuentro un marcador que ande. El problema es que ande. El sábado, en vez de llevarte media luna, te vamos a llevar marcadores esta vez. Vos sabés que me llevan siempre marcadores, pero la última vez que me llevaron estaba medio descargado. No sé qué pasa con estos marcadores. Así que... Vamos, vamos a hacer un intento más. Unos cegamas de bloques. En recepción, ¿sí? Acuérdense que un transmisor y un receptor son circuitos distintos. En recepción, un receptor. ¿Por dónde arranca siempre? Por la antena. ¿Y después qué tengo? Bueno, un amplificador de radiofrecuencia. Esto es un dibujito que representa una amplificación, una etapa de amplificación, ¿sí? ¿Y quién actúa sobre esto? El AGC. ¿El AGC qué es? ¿La agencia gubernamental de control? No, no es eso. El AGC es el control automático de ganancia. ¿Sí? El control automático de ganancia es el que regula, amplifica más o amplifica menos, lo que hablábamos antes. Y luego de esto, ¿qué viene? Bueno, en un receptor heterodino, un receptor heterodino, nosotros, lo primero que hacemos es convertir la frecuencia de trabajo, la frecuencia que yo quiero recibir, en otra frecuencia preestablecida, donde yo tengo circuitos sintonizados para filtrar bien la señal ahí. Entonces, ese proceso se llama frecuencia intermedia. Ahora, vamos a representar eso. Hago el mezclado de la señal con una señal que proviene del oscilador local y que es la señal que quiero escuchar más o menos la señal de frecuencia intermedia. Entonces, al hacer el batido, lo que yo obtengo es la suma y la resta de ambas y en una me va a quedar justamente con la resta la frecuencia intermedia. Así que acá, ¿qué tengo? Bueno, tengo todo lo que es la FI, frecuencia intermedia. Esto se compone, sabemos, de un filtro, un filtro pasabanda y un amplificador de frecuencia intermedia. Y después de esto, ¿qué viene? Después de esto viene la demodulación. La demodulación depende del modo en el que estoy operando. Por ejemplo, si el modo es AM, si es AM, yo voy a tener un detector, ¿sí? Detector. ¿El detector qué es? Lo que nosotros vemos en el laboratorio. Un diodo y un capacitor, ¿sí? Si el circuito, si es FM, entonces, ¿qué voy a tener yo? Dos partes, digamos, ¿sí? Hay una que se llama limitador y otra que se llama discriminador. Son las dos partes que son habitualmente lo que emplean los receptores de frecuencia modulada. Así como tenemos varios tipos de circuitos de moduladores, por ejemplo, de banda lateral, también hay varios tipos de circuitos de demoduladores de frecuencia modulada. O sea, yo podría demodular con un PLL, por ejemplo, que es un tipo de circuito especial que se llama así, ¿sí? La traducción al castellano de face, lock, and look. Pero el circuito habitual consiste en esto, limitador y discriminador, ¿sí? En particular en los diagramas de bloques, te voy a hablar de esto. ¿Y cuál es la otra alternativa? Bueno, en banda lateral, su preset sideband, banda lateral única, que tengo algo llamado detector, como en AM, de producto. ¿Sí? Yo creo que lo menciona así en las preguntas. Recorremos, hay otras alternativas. Por ejemplo, podría tener un modulador balanceado, que también se puede usar tanto para modular como para demodular. ¿Sí? Cualquiera de estos casos, luego de ellos, tengo amplificador de audio y parlante. ¿Ok? O sea, siempre un receptor se amplifica primero la señal, luego tengo una etapa común a todo, que es la frecuencia intermedia, conversión de frecuencia de la señal. Paso la señal, ¿sí? Todo lo que viene de la antena, lo hago un batido con una señal proveniente del oscilador local, con una portadora. ¿Y eso? Al producirse el batido, genero un espectro duplicado, pero donde la frecuencia que yo quiero sintonizar va a caer en la frecuencia intermedia, en la FI. Entonces, ahí es donde yo puedo filtrar y amplificar. Luego de esto, podría tener etapas idénticas de frecuencia intermedia. Por ejemplo, otro batido con otro oscilador que me va a dar a otra, va a ir a parar a otra frecuencia de FI. ¿Y para qué podría creer eso? Porque la FI lo que me permite a mí es lograr selectividad. Recordemos que los dos atributos de un receptor de radio son buena sensibilidad y buena selectividad. Esto me da la sensibilidad y esto me da la selectividad. Sensibilidad, selectividad. La sensibilidad es amplificación, selectividad, la frecuencia intermedia. La selectividad es como ir haciendo un zoom sobre el espectro para poder filtrar más específicamente lo que me interesa a mí. Eso es lo que logro con el proceso de frecuencia intermedia. Que como dije, puedo hacer una sola conversión, dos, tres, cuatro. Hay un receptor de radioaficionados típicamente hace doble conversión. Tiene dos etapas consecutivas de frecuencia intermedia para lograr suficiente selectividad. ¿Y qué es la selectividad? Una vez más, es la capacidad de discriminar una señal de otra fuerte que está muy cerca en frecuencia. Por ejemplo, si yo estoy hablando en una frecuencia 146.000 y tengo una estación muy, muy fuerte cercana, pero en una frecuencia cercana, pero no idéntica, por ejemplo, 146.030 o 156.040, si yo no tengo un receptor heterodino que tiene mucha selectividad, al sintonizar necesariamente voy a estar escuchando esa señal cercana que me va a impedir a mí sintonizar lo que yo quiero, la frecuencia de 146.000. Lo que está cerca en 146.030 o 40 va a entrarme y va a formar parte de lo que estoy demodulando. Para lograr selectividad se utiliza un receptor heterodino, o sea, todo este artilugio de la frecuencia intermedia. Entonces, en un receptor nuevamente, antena, amplificador de radiofrecuencia, toda la parte de frecuencia intermedia que es batido de la señal con el oscilador local, filtro pasabanda, amplificador de frecuencia intermedia, y luego de esto ¿qué hay? Una vez que terminé con la frecuencia intermedia, que ya filtré la señal que yo quiero, bueno, ahora tengo que demodular la señal que yo quiero, y ahí, según el comando modo, o sea, en un equipo multimodo, recorremos que tenemos una palanquita donde nosotros seleccionamos en qué modo queremos operar, y esa palanquita está seleccionando cuál es el circuito que va a tomar la señal a la salida de la frecuencia intermedia. Puedo hacer pasar por un simple detector, un diodo y un capacitor, un circuito más sencillo de demodulación, que es suficiente para demodular amplitud modulada, también podría usar un detector reproducto para modulación en amplitud, al igual que lo uso en banda lateral, pero podría tener un detector reproducto o un modulador balanceado, o cualquiera de las cosas que se usan en banda lateral para demodular, podría tener un limitador y discriminador, que es uno de los circuitos posibles para demodular una señal en frecuencia modulada, pero luego de la parte de demodulación, ¿qué viene? Ya tengo la señal, no una señal de radiofrecuencia, no una señal con la frecuencia de la FI, que va a ser una frecuencia alta, ya voy a tener nuevamente el espectro de audio, nuevamente tengo el espectro de audio y ese espectro de audio ya lo amplifico, y lo saco al parlante. Ahora, si estamos hablando de un transmisor, es un animal distinto. En el caso del transmisor es más sencillo. Si yo tengo un transmisor, tengo la señal de micrófono que va a ir mezclada, fíjate lo similar que es a esto, pero luego ¿qué obtengo? Obtengo la señal al mezclarlo con la portadora, en la señal correspondiente, corrí el espectro hacia la portadora directamente, y acá tengo que hacer una amplificación de potencia. Eso se llama etapa de salida normalmente en un equipo de radio y es el amplificador de potencia, o PA, Power Amplifier, amplificador de potencia. Normalmente no están los diagramas de bloque, pero está siempre en los equipos de radio, hay un filtro pasa abajo que elimina cualquier distorsión inevitable que se produce a la salida del amplificador, si los amplificadores un poco distorsionan y las normas obligan a que los equipos de radio filtren toda distorsión. Y esto ¿a dónde termina siempre? termina en la antena. Conceptualmente un transmisor es más sencillo que un receptor. No tengo yo toda la parte del circuito heterodino. La frecuencia intermedia, la parte del circuito heterodino es para un receptor, no es para un transmisor. Un transmisor es mucho más sencillo de llevar adelante. La transmisión es la parte más fácil, más sencilla de un equipo de radio. En este caso un transmisor amplitud modulada, micrófono, batido de señal con la portadora en la frecuencia de la portadora. Por ejemplo, yo quiero salir en 7100 en AM, 7100 kilohertz en AM. ¿Qué genero acá una onda senoidal de 7100 kilohertz? 7100 kilohertz. ¿Sí? 7100. Y acá tengo el espectro de audio. ¿Qué obtengo después de acá? Bueno, obtengo la portadora y las bandas laterales alrededor de 7100. ¿Sí? Acá tengo esto, acá tengo la portadora, acá tengo la portadora y las dos bandas laterales. ¿Sí? Lo amplifico, filtro pasa bajos, antena, ahora. Lo que yo represento acá como un batido de señales que es necesario y suficiente para la modulación en amplitud, cuando yo quiero operar en otro modo me pasa lo mismo, de acuerdo a lo que yo tenga seleccionado voy a estar empleando un circuito u otro que me va a permitir operar en banda lateral o operar en modulación en FM el batido de señales el mezclado de señales limitar la amplitud de la portadora según la amplitud de la señal del micrófono bueno eso me da lugar a la modulación en amplitud pero yo también podría agarrar y variar la frecuencia de la portadora podría variar la frecuencia hacia arriba y hacia abajo ¿con qué? con un tipo de diodo especial que se llama barica entonces con eso es un diodo que de acuerdo al voltaje varío la capacidad que tiene y al variar la capacidad varío la sintonía de un circuito sintonizado entonces puedo actuar ligeramente variando la frecuencia de la portadora eso es la modulación en frecuencia así es como se obtiene la modulación en frecuencia y la banda lateral ¿cómo se obtiene? bueno la banda lateral se obtiene mediante el modulador balanceado al que hicimos referencia es un circuito que generalmente es un circuito integrado el más popular de todos es el Motorola MC 1496 pero simplemente lo que hace que es que se encarga de que esa señal le desaparece la portadora primero y después le desaparece una de las bandas laterales con un filtro lo elimino ¿cómo elimino? como si yo opero en banda lateral inferior ¿qué voy a eliminar? la banda lateral superior y me quedan únicamente las componentes espectrales de la banda lateral inferior por ejemplo así es como salimos en la banda de 40 metros en banda lateral inferior ¿sí? pero en definitiva o sea lo que yo voy a lograr acá es hacer el producto batido de señales ¿sí? o la modulación en FM a través del diodo ese bendito o la modulación en banda lateral a través de un modulador balanceado no hay muchas más posibilidades ¿sí? creo que las preguntas respecto a transmisores en el banco de preguntas hacen únicamente referencia a cuál es el diagrama de bloques de un transmisor de banda lateral única ¿sí? entonces ¿qué vamos a tener? bueno micrófono modulador balanceado amplificador de potencia podemos tener un filtro pasa abajo que elimine las distorsiones y antena al final ¿sí? yo no sé si esto responde a la pregunta que me habías hecho Florencia o no sí perfecto clarísimo bueno bárbaro ¿puedo hacer una preguntita? sí cómo no en los equipos de transmisión los transportores está el BFO ¿eso sería el asilodal local? en los equipos transmisores está ¿qué cosa? perdón el BFO ¿viste qué? o no sé si estoy equivocado pero ¿PSO decís vos? no B ah BFO BFO sí por supuesto BFO es oscilador de frecuencia variable ¿sí? BFO 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 variable frecuencia y oscilator ¿sí? hay varios circuitos osciladores de por sí los circuitos osciladores son circuitos que permiten obtener una señal acuérdense la definición tan particular que tiene el manual para hablar de que es un oscilador un oscilador tiene una salida pero ninguna entrada esa es la definición misteriosa del oscilador ¿sí? este ahora bien osciladores hay de diferentes tipos ¿cuáles son los tipos de osciladores? bueno los tipos clásicos de osciladores osciladores tipo LC son o sea con bobina y con capacitor tenés Colpits Hartley Collins hay varios tipos es exactamente lo mismo ¿sí? o sea son bobinas capacitores capacitores y después esto hay circuitos donde estamos de alguna manera realimentando la salida de este circuito sintonizado de una forma de que naturalmente el sistema tiende a una frecuencia natural de resonancia ¿sí? pues se amplifica a un máximo en esa frecuencia ¿sí? toda esta clase de circuitos tienden a eso ahora bien después ¿qué otro tipo de osciladores hay? hay osciladores que son PLL ¿sí? los PLL o lazo enganchado en fase face lock and loop es un tipo de oscilador en particular ¿sí? estos eran muy difundidos en los años 70 u 80 y generalmente lograban una estabilidad en frecuencia mayor que este tipo de osciladores la desventaja que tienen es que son un poquito más ruidosos ¿sí? el otro tipo de osciladores que hay hoy que se utilizan mucho se llaman DDS direct digital synthesis y un oscilador del tipo DDS en realidad es un conversor digital analógico de alta velocidad eso significa que es en lugar de trabajar haciendo que tenga una realimentación en fase como esto es una cosa complicada no simplemente lo que hace es tiene una forma de onda en memoria dibujada y la regenera y tiene otras formas de onda distintas o sea lo que hace es a determinada velocidad de muestreo va representando esa forma de onda y así es como quedan a la salida obtengo frecuencias distintas por ejemplo una onda de un kilohertz de un megahertz de 10 megahertz de lo que sea típicamente van a estar 50 megahertz los chips que se consiguen en el mercado y estos se utilizan muchísimo en arduino se utilizan muchísimo para adaptar osciladores a equipos a cristal el otro tipo de oscilador que no mencionamos es un oscilador a cristal oscilador a cristal es el símbolo de cristal el cristal tiende a oscilar en una frecuencia natural de oscilación para el capacitor esa masa pero esencialmente esto lo que yo voy a tener es una frecuencia natural de oscilación del cristal y esa frecuencia de oscilación del cristal va a determinar la frecuencia del oscilador yo no la puedo variar demasiado puedo tocar un poquito estos dos pequeños capacitor cerámicos de los costados los puedo limar un poquito o variarlos pero no voy a lograr variar sustancialmente la frecuencia puedo simplemente ajustarla un poquito lo más sencillo es una osciladora cristal por ejemplo el Pixi ese tipo de circuitos los más básicos de todos para los que se quieren meter a experimentar armándose equipos de radio sencillos un transmisor o receptor de telegrafía muy muy básico trabaja con un cristal un cristal en la banda de 40 metros va a 7030 una cosa así kilohertz pero hay equipos de radio viejos que eran los que se llaman equipos cristaleros eso significa de que no tenían osciladores de este tipo sino que tenían simplemente un banco de cristales y una llave selectora que me permitía elegir con cuál de los cristales operaba y hay mucha gente que agarra esos equipos por ejemplo los Caguan FR300 se utilizan mucho ahora para ese tipo de adaptaciones los Motorola ASA también los ASA100 serían susceptibles de equipos cristaleros que son susceptibles de ser adaptados le eliminan esto y que le ponen en lugar un DDS que es una caja negra que actúa como el cristal pero yo lo puedo variar en frecuencia en particular esto es un modulito que ya viene con un display LCD y un potenciómetro o un este un rotary o un encoder de esos que giran locos que me permite sintonizar la frecuencia y directamente estoy sacando los cristales y poniéndole eso y convierto el equipo ya no de un equipo cristalero atado a una frecuencia fija sino que puede operar en cualquier frecuencia esto es una adaptación muy común que se hace ahora este tipo de osciladores son muy sencillos de manejar porque ya vienen los módulos listos para para reemplazar el cristal y listo ¿qué preguntas hay? José buenas noches Gerardo escuchame podemos rapidito pero muy rápido repasar un poquito el tema de los cables coaxiles y las líneas las líneas abiertas que habla las preguntas no sé que se habla de líneas abiertas en algunas preguntas ¿qué era una línea abierta Gerardo te acuerdas? ¿cómo? ¿te acuerdas que era una línea abierta? yo interpreto que son las que usaban en la televisión las antiguas claro la cinta vifinal exactamente ¿qué teníamos antes? teníamos un conductor otro conductor y en el medio había un dieléctrico generalmente venían así tipo ladder escalera ¿sí? con unos separadores ¿sí? que separaban la señal de ambos ¿pero cómo iba la señal en estos lugares? la señal iba opuesta balanceada se llama esto si nosotros nos paramos a una distancia razonable de la línea vamos a ver que la suma vectorial de los campos generados por ambos conductores se hace cero entonces a una distancia razonable de la línea abierta yo no voy a recibir interferencias pero si tengo un conductor por ejemplo que va por acá ser más cerca de esta parte de la línea que de esta entonces la suma vectorial de los campos eléctricos ya no es cero y se me va a producir interferencia en este conductor debido a esta parte de la línea balanceada las líneas de transmisión que usaban los radioaficionados originalmente eran líneas balanceadas esto lo asociamos con los televisores viejos correcto y es así o sea los equipos de radio antes televisores equipos de radio aficionados trabajaban con línea abierta una línea abierta requería dos conductores y la señal era la misma pero estaba desfasada opuesta si en uno era más B en el otro era menos B era la misma señal pero con el voltaje invertido eso que provocaba provocaba que yo podía transmitir tener una línea de transmisión pero no podía tener múltiples líneas de transmisión que salieran de mi jack de radio muchos cables porque se metían interferencia entre sí el cable coaxil es una gran ventaja una gran mejora sobre eso en el cable coaxil yo tengo un único conductor no tengo dos conductores tengo un único conductor recubierto de una malla pero una malla que está puesta a tierra en ese sentido el cable coaxil es una línea desbalanceada esto era balanceado esto era balanceado y esto es desbalanceado ese es el concepto fundamental que diferencia un cable coaxil de una línea bifilar la línea bifilar es una línea balanceada eso significa que los dos conductores llevan señal y la señal es opuesta entre ellos un cable coaxil lleva señal únicamente en el conductor central la malla no lleva señal está puesta a tierra etcétera entonces en el cable en la línea en el cable coaxil la señal no debería atravesar la malla la malla si es de buena calidad el cable atenúa mucho la señal que quiere salir del cable coaxil atravesar la malla salir en estas direcciones la atenúa enormemente entonces la ventaja de un cable coaxil es que puede estar pasando junto a otros cables coaxil sin meterse interferencia entre sí pero la desventaja que tengo respecto a una línea balanceada es que tengo más pérdida en un cable coaxil que en una línea balanceada una línea balanceada tiene menos pérdidas el cable coaxil tiene más pérdidas y con los micrófonos José Luis Díaz te muteo ahí está línea desbalanceada línea balanceada no mete interferencia mete interferencia tiene pérdidas no tiene tanta pérdida tiene menor pérdida la línea balanceada o sea tienen ventajas y desventajas los radioaficionados operamos normalmente con líneas coaxiles con líneas desbalanceadas porque el tema de la interferencia es el más importante para nosotros no tanto el tema de la potencia de la potencia sí ahora qué pasa con una línea balanceada se anulan mutuamente los campos y qué pasa cuando yo la punta hago esto abro la línea balanceada que obtengo un dipolo que alcanza máximos de tensión cuando cuando el largo que le doy es de un cuarto de longitud de onda a cada extremo porque ahí obtengo los máximos de tensión entonces al obtener máximos opuestos obtengo máximos de campos de Coulomb campos eléctricos y por lo tanto mayor radiación obtengo con el dipolo el dipolo de media onda viene de ahí de agarrar una línea balanceada y abrirla de forma tal de que queden separados dos pedazos que ya no van paralelos que tienen un cuarto de onda cada uno y ahí obtengo el dipolo de media onda y si yo quiero hacer lo mismo con un cable coaxil qué pasa puedo separar la malla por un lado y el centro por el otro lo puedo hacer pero no voy a obtener este mismo efecto porque la señal va por el vivo necesariamente ahora esa señal que va por el vivo si yo hiciera eso simplemente y bueno algo de señal porque fuerzas de Coulomb va a haber o sea algo de señal se va a inducir en la malla y voy a tener por lo tanto una corriente que me va a volver por la malla pero si yo realmente quiero obtener el mismo efecto que un dipolo al extremo de una línea coaxil previamente necesito hacer un intríngulis a través de algo llamado balún balún es adaptado de balanceado a un unbalancer ¿sí? balanceado desbalanceado y el balún que permite el balún permite entrar con una señal y salir con dos señales que están opuestas entre sí si nosotros vemos en los devanados las corrientes van en sentido opuesto en el balún y por eso es que se logra pasar convertir en definitiva de esto a esto un balún en realidad convierte una línea desbalanceada a una línea balanceada aunque por supuesto no la mayoría de las veces no lo quiero para convertir simplemente un cable coaxil en una línea bifilar sino que lo que quiero hacer yo es directamente conectar una antena pero es lo mismo podría conectar una línea bifilar ahí el efecto es desbalanceado 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 balanceado ¿sí? lo que normalmente con la línea con esto yo no necesito nada si yo tengo una línea balanceada la conecto directo a la antena y es adecuado para alimentar un dipolo una línea desbalanceada donde la señal va solamente por el centro no puedo conectarlo directamente a un dipolo puedo conectarlo pero voy a tener resultados magros ¿sí? voy a lograr una mejor adaptación un una mejor funcionamiento si lo paso por un balún que convierte de esto en esto y una vez que ya está el formato listo con esto ahí directamente le puedo conectar la antena ¿sí? ¿entendiste lo que es una línea balanceada? no, no está clarísimo gracias bueno interpretaba que era esa pero me quedaba la duda por eso te consulté perfecto no quiero abusar pero ya que estás metido en este tema repasamos rapidito el tema de las impedancias de los cables cómo no pero así rápido bueno un segundito un segundito sí hay una consulta ¿cuál es la consulta? qué tal José Luis esa hablando de la línea balanceada desbalanceada el la dipolo con la línea balanceada ¿cómo la regula la escalera? ¿separando un poco los escalones para regularla? bueno vamos a vamos a engancharlo con la pregunta que hacía el compañero tuyo ¿sí? que es la la impedancia característica que tienen impedancia característica recorremos que hay algo llamado modelo de la línea de transmisión sin querer ser demasiado técnicos no irnos demasiado al demonio yo puedo imaginarme que tengo que la línea de transmisión mía consiste en inductores y resistencias en serie y conductancias y capacitores en paralelo ¿sí? y esto mismo se repite ¿sí? o sea se repite indefinidamente el modelo teórico de una línea de transmisión es eso ¿sí? o sea es una combinación de inductancias resistencias en serie conductancias y capacidades lo opuesto a la resistencia y capacitancias en paralelo ¿sí? ahora bien el efecto en la práctica que se sabe es que la impedancia característica que es esa impedancia que tendría una línea infinita de longitud podría medir yo para la frecuencia en la que estoy trabajando es en definitiva en un cable coaxil una relación de diámetros diámetro exterior y diámetro interior y en las líneas balanceadas una relación entre el espesor de esto y la distancia entre los cables ¿sí? las relaciones de espesores son los que determinan la impedancia característica que va a tener la línea ahora bien la impedancia característica está relacionado con la eficaz transmisión de potencia porque bueno porque en un equipo de radio yo lo tengo diseñado para que a la salida yo tenga una impedancia de 50 ohms una impedancia característica de 50 ohms eso significa que lo que yo le conecto acá a la salida tiene que presentar esa misma impedancia ¿por qué tiene que presentar esa misma impedancia? bueno porque para haber una transferencia de energía eficiente del equipo de radio a la parte que sigue a la parte que acepta la potencia en este caso es la línea de transmisión y la antena el conjunto de ambas cosas tiene que tener ambos tienen que tener la misma impedancia eso se llama teorema de la máxima potencia transferida y determina que demuestra ese teorema que la condición donde hay una máxima transferencia de potencia de esto a esto de acá se da cuando ambos tienen la misma impedancia ¿qué pasa si yo mi equipo de radio espera 50 ohms pero encuentra 75 ohms por ejemplo bueno entonces voy a tener 75 de un lado 50 del otro voy a tener una proporción de 1,5 entre uno y otro y una roe de 1,5 también me va a indicar la roe en definitiva mínima que voy a estar obteniendo que es una roe de 1,5 una roe de 1,5 es algo muy muy pequeño en sí cuando yo tengo un cable coaxil el cable coaxil puede ser de diferentes impedancias pero grosso modo vienen en el mercado dos familias de cables coaxiles los que son para radio y los que son para televisión los de radio son de 50 ohm y los de televisión con una impedancia característica de 75 cuáles son ejemplos de los que se usan en radio el rg 58 si cuál es un ejemplo de los que se usan en televisión finitos rg 59 también está el rg 6 si acá cuál tengo rg 213 rg 8 el mr 400 el mr 200 y acá que tengo bueno rg 11 y qué significa el eje vertical acá en el eje vertical yo estoy poniendo más pérdida o menos pérdida si los de abajo en la lista son los que tienen menos pérdida si cuál podría podría agregar un montón acá si selflex por ejemplo hay un montón de cables gruesos de baja pérdida si pero grosso modo los que nosotros elegimos son estos porque tienen la impedancia correcta y tienen baja pérdida si es un tramo muy cortito hay veces que nosotros usamos estos por ejemplo el chicote que tenemos que usar para conectar el equipo de radio con un roímetro es un pedacito pequeño de 50 centímetros podemos usar estos cables para eso si no necesariamente hay que hacerlo con un cable grueso pero cuando son muchas las distancias es conveniente poner esto porque si no estos cables por más que tienen la impedancia correcta la impedancia hace a ese acoplamiento correcto hay un parámetro distinto a la impedancia característica y es la atenuación la atenuación es tanto o más importante que la impedancia característica si nosotros nos guiamos para seleccionar un cable únicamente por un criterio de impedancia vamos a llegar a una conclusión equivocada y por ahí nos encontramos con contradicciones en la práctica una contradicción es que muchos metros de RG58 un cable con la impedancia correcta tienen más pérdida de señal que la misma cantidad de metros de RG6 por ejemplo si yo comparo 20 metros de esto con 20 metros de esto me voy a encontrar con una paradoja y es que este cable de una impedancia distinta a la ideal tiene menos pérdida de señal que este en la práctica me va a funcionar mejor este cable de una impedancia distinta que este de acá entonces ¿por qué siempre se recomienda un cable de la impedancia correcta? porque la mayoría de las veces el radioaficionado no le interesa profundizar en cuáles son los significados físicos de la impedancia característica no quieren meterse en el barro porque no es lo que les gusta les gusta más perder su tiempo en hablar por radio construir antenas algún otro aspecto del pasatiempo y no el aspecto electrónico ahora el que se mete en el aspecto electrónico está dispuesto a leer los manuales los handbooks por ejemplo interiorizarse cuál es el significado último de esto qué tan grave es una desadaptación de impedancia se encuentra que truquitos como este que usando cables desadaptados logra menos pérdida que con un cable adaptado de baja calidad si queremos manejarnos por lo seguro entonces nos manejamos únicamente con esto y tenemos el criterio más pérdida o menos pérdida o sea idealmente tachamos esto y nos manejamos con lo seguro con estos cables a partir del 213 aumenta el diámetro son los cables más gruesos claro estamos hablando acá estamos hablando de un cable de media cables de media pulgada y acá estamos hablando de cables que son la mitad de espesor tienen más arriba más finitos más abajo más gruesos gracias José Luis muy amable bueno qué otra pregunta vuelvo para ahí entonces vuelvo para José Luis qué tal yo tengo una pregunta hay una que dice se desea utilizar en la banda 80 metros una antena dipolo de media longitud de onda alimentada en su centro por un cable coaxil de 75 ohms sí en la que se midieron los siguientes valores de ROE te voy diciendo la pregunta es si hay que acortarla o achicarla en base a los valores de ROE que dan distintas frecuencias hay una trampa en esa pregunta ¿te das cuenta cuál es? no ¿qué te dice la pregunta? ¿para la banda de 80 metros? recorremos la banda de 80 metros ¿qué frecuencias son? 3.500 es un extremo de la banda y 3.800 es el otro ponele ¿no? la parte principal de la banda de 80 metros la asignada a título primario va de 3.500 a 3.800 ¿cuál es el centro de banda por lo tanto? ¿cuál es la frecuencia central? 3.650 3.650 el promedio de ambas 3.650 ok esto más 150 es esto esto más 150 es esto perfecto está justo en el medio 3.650 así que primero nos hacemos un mapa mental de la banda el extremo inferior 3.500 el superior 3.800 el centro de banda 3.650 ahora leeme hacerme el favor de leer nuevamente la pregunta ¿se desea utilizar en la banda de 80 metros una antena dipolo de media longitud de onda alimentada en su centro por un cable coaxil de 75 ohms en la que se midieron los siguientes valores de ROE en 3.500 kilohertz ROE 1,1 en 3.600 ROE igual 2 en 3.700 ROE igual 3 en 3.750 ROE igual 4 que debemos hacer con dicha antena nuevamente los valores de ROE como son en 3.500 1,1 ok 3.600 2 si 3.703 perfecto 3.750 4 esta es la curva de la ROE de la antena ¿te das cuenta? la menor ROE la tenés en 3.500 eso significa que la antena resuena en 3.500 kilohertz cuando yo me voy al centro yo quisiera que la antena resuene en el centro de banda yo quisiera correr todo esto hacia acá o sea yo quisiera tener este tipo de curva ¿te das cuenta? con centro en el centro de banda hay un hay un truco o hay una malicia en la pregunta porque te habla de que es un dipolo alimentado en su centro por una línea de transmisión de 75 ohm la pregunta es algo de lo que hablamos de línea de transmisión recién ¿habla respecto de la resonancia de la antena? no no tiene nada que ver la resonancia de la antena con la línea de transmisión en sí mismo es pura y exclusivamente un tema de longitud del dipolo ¿entendés? el hecho de la impedancia característica de la línea de transmisión no está relacionado con la resonancia del dipolo son cosas que van por caminos separados la resonancia del dipolo es exclusivamente que cada uno de estos tenga un cuarto de longitud de onda ¿sí? ¿cómo era la fórmula del total? 142,5 dividido la frecuencia en megahertz entonces si yo el resultado de esto me da 3500 ¿qué significa? perdón me da el resultado de esto me da la 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 media longitud de onda ¿sí? esto y esto son inversamente proporcionales ¿sí? yo lo voy a lo que estoy teniendo acá es que acá tengo 3500 ¿sí? 3,5 para ponerlo en megahertz ¿sí? si yo quiero acá que esté 3,65 esto va a bajar consecuentemente porque si aumenté aumenté esto tiene que disminuir acá arriba pues son inversamente proporcionales en definitiva si yo alargo el dipolo bajo la frecuencia si acorto el dipolo aumento la frecuencia nuevamente longitud de onda es igual a velocidad de la luz dividido frecuencia más sencillo te lo hago ¿sí? longitud de onda es velocidad de la luz dividido frecuencia si yo aumento acá aumento la frecuencia disminuye la longitud de onda si yo disminuyo la frecuencia aumenta la longitud de onda la frecuencia yo necesito aumentarla a 3650 necesito que aumente esto entonces ¿qué tiene que pasar con la longitud? disminuye la longitud de onda en definitiva está relacionada con la longitud del dipolo yo tengo que acortar el dipolo para que la frecuencia de resonancia pase acá esta curva que es la que describe lo que lo que a vos te estaban dando roe de 1,1 roe de 2 roe de 3 roe de 4 ¿sí? está centrado en la parte inferior de la banda de 80 yo quiero correr la resonancia del dipolo a el centro de banda lo que yo quiero es aumentar la frecuencia de resonancia por lo tanto ¿qué tengo que hacer con la longitud de onda? cortarlo la longitud del dipolo lo tengo que acortar si yo acorto la longitud del dipolo aumento la frecuencia de resonancia ahí está clarísimo José gracias bueno ¿qué otra pregunta hay? ¿hay alguna pregunta? sí hablando del tema de bandas y longitudes de onda y antes que hablamos de banda lateral única AM AM no perdón banda lateral única sin portadora sí una de las preguntas dice ¿por qué no se puede transmitir en los extremos de 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 la banda en la claro por ejemplo ahí me paro en 3500 por ejemplo en el extremo exactamente si yo estoy ahí con banda lateral única superior no me estaría yendo que es la respuesta de la pregunta no es correcto eso es correcto si vos modularas en banda lateral superior estarías ocupando de 3500 a 35003 sí claro que la porción inferior es solamente para 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 tele para telegrafía sí no no es para afonía pero es correcto lo que decís sí qué pasa normalmente normalmente el producto de una modulación es la generación de bandas laterales el ejemplo más básico es la modulación en telegrafía cómo es la modulación en telegrafía es simplemente interrumpir la portadora es la portadora única y ahora fíjate vamos a detenernos un poquito en esto sí es casi una cuestión filosófica la que vamos a tratar en este momento Sebastián no creo y es la siguiente yo te dije hace un rato que cuando yo tengo una señal senoidal que se repite en el tiempo esa señal senoidal que se repite en el tiempo tiene una contraparte en frecuencia que es una frecuencia muy pura y definida no tiene ancho espectral tiene una frecuencia única que corresponde bueno a la frecuencia de esta señal sí y por qué tiene solamente un puntito porque se supone que esta señal es infinita en el tiempo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo ¿qué pasa cuando yo interrumpo la señal cuando tengo una señal aperiódica que dura un espacio determinado bueno esos momentos en que se conecta o se desconecta la señal esas interrupciones esos espacios transitorios generan bandas laterales alrededor ¿y tiene sentido eso? claro que tiene sentido porque nos podemos imaginar que esta señal en el tiempo es una suma de múltiples señales que tienen interferencia constructiva en un pedacito únicamente cuando yo sumo señales que tienen diferentes frecuencias parecidas entre sí hay momentos en que tengo interferencia constructiva y otros que tengo interferencia destructiva en definitiva lo que yo voy a lograr es máximos constructivos en un punto ¿sí? y esto es lo que yo generé esto es un punto en telegrafía por ejemplo ¿sí? un punto pip es esto en realidad pero es la suma de señales muy próximas entre sí en ese momento en esos momentos en que conecto y desconecto aparecen las bandas laterales en telegrafía lo más curioso de todo es que las bandas laterales que aparecen son proporcionales a ritmo con el que voy marcando la telegrafía digamos que si transmito más palabras por minuto más es el ancho espectral que voy a obtener ¿sí? si transmito rapidísimo voy a tener un ancho espectral enorme por ejemplo RTTI es como hacer telegrafía muy alta velocidad y aparece un ancho marcado ¿sí? son 300 ciclos en definitiva las bandas laterales es un producto inevitable de modular la señal si yo tengo una portadora una portadora permanente permanente en el tiempo no ocupo ancho de banda pero tampoco puedo conllevar un mensaje porque en cualquier momento que yo quiera alterar levemente la portadora alterar la fase o alterar la frecuencia o alterar la amplitud o lo que sea es como que hay múltiples frecuencias múltiples señales parecidas que estaban que está está desapareciendo esa cosa que estaba que yo me imaginaba que la portadora era como una suma de un montón de señales todas coherentes entre sí y aparece ahí esta diferencia que genera y que es la que matemáticamente puedo decir que representa las diferentes frecuencias las diferentes bandas laterales presentes ¿entendés? lo que yo tengo que pensar es que la modulación inevitablemente lleva a la presencia de bandas laterales es correcto lo que vos decís o sea cuando yo modulo en banda lateral superior de la frecuencia que yo estoy parado voy a tener componentes únicamente hacia arriba y cuando modulo en banda lateral inferior únicamente para abajo técnicamente yo debería poder sintonizar 3500 para transmitir en banda lateral superior y estoy dentro de la banda estoy en infracción porque estoy en un modo que no está permitido en esa porción de la banda pero técnicamente digamos que no me salgo de la banda pero digamos que en la práctica es más bien inevitable casi que haya una pequeña porquería que esté fuera que esté por fuera así de hecho el filtro de banda lateral no es perfecto algo mínimo deja pasar el otro la respuesta correcta es para la mayoría de los modos se generan dos bandas laterales a ambos costados de la portadora para cualquier modo digital en particular como la teografía mismo entonces el concepto es no debo salir en uno de los extremos porque cualquier modulación va a generar dobles bandas laterales aunque es correcto lo que vos decís o sea si me paro en banda lateral superior abajo de todo en teoría no debería salir nada por debajo de la frecuencia de 3500 en este ejemplo pero viene de ahí digamos la severación está clarísima la respuesta yo lo pensaba por ejemplo banda de 40 metros fondo de escala de la banda que permite SSB y de repente por ahí podemos estar en lo que es la banda inferior pero es un caso muy particular que olvidate es el caso raro digamos está bien que te lo prohiban para que no te mandes la macana y no salgas fuera de banda exactamente pero digamos que en líneas generales es muy importante tener el concepto que en el momento en que uno pone o saca una portadora aparecen bandas laterales y aparece una modulación por encima y por debajo incluso en telegrafía que uno dice uy pero es un tono puro pero en el momento en que yo pongo o saco el tono la portadora ahí aparecen las bandas laterales si estoy modulando terriblemente lento bueno hay dos pequeñas bandas laterales que están siempre presentes si entonces viene un poquito de ahí si que cualquier modulación implica la presencia de bandas laterales de alguna manera es por eso hay alguna consulta o cortamos acá a ver los escucho Maxi si tengo una duda que incluso lo tiré en el grupo en telegrafía una señal continua cuando usa el pulsador genera la portadora o ya la portadora está generada continuamente cuando se me explicó porque había una de las preguntas no recuerdo cuál era del banco de preguntas que dice genera portadora cuando presiona el pulsador o es constantemente la portadora esa es la duda que yo me tengo es una pregunta como el huevo o la gallina sí o sea yo podría podría conectar podría tener un oscilador seguramente voy a tener un oscilador y lo que estoy haciendo es poniendo conectando o desconectando el oscilador al ritmo manipulador ¿entendés? probablemente el oscilador está siempre pero lo conecto y lo desconecto y que en la práctica es como prender y apagar el oscilador o sea o sea el resultado es el mismo no recuerdo que haya una pregunta que haga énfasis en esa diferencia voy a buscar en el banco de preguntas ahora en el grupo lo tiré en el grupo y me dicen los muchachos que a medida que vas pulsando se va generando la portadora a ver dónde que está bueno no lo encuentro en este momento bueno acá no me da mucha a ver manipulador no no la tengo presente yo tampoco esa pregunta en clase de emisión A1A la portadora se modula con el micrófono se transmite portadora el mismo marca del manipulador el manipulador corta la alimentación del amplificador lineal o se transmite en tres tonos para modular en la amplitud de la portadora es esa la que vos decís ahí la estoy buscando a ver si es esa yo sé que le hice una captura pero no sé dónde quedó en tantos mensajes ¿qué tal? ya que está esa estaría buena si la podés explicar bien ¿qué cosa? la que leíste recién en telegrafía se transmite portadora a ritmo del manipulador sí creo que es eso me parece pero la estoy buscando no la encuentro en algún lado está se transmite portadora a ritmo que marca el manipulador el manipulador corta vos decís la diferencia con que el manipulador corte la alimentación del amplificador lineal ¿es esa la pregunta tuya? ¿cuál sería la diferencia con eso? la duda mía es si es una onda continua eso sería la portadora ¿no? sí bueno entonces si yo pulso para hacer una X palabra eso es o voy cortando la portadora o a medida que yo voy pulsando voy haciendo la portadora en sí un 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 manipulador de telegrafía cuando yo pongo y saco el manipulador lo que estoy haciendo no es solamente teniendo la portadora sino que además le estoy aplicando al momento de sacarlo una exponencial negativa en definitiva voy a obtener este tipo de onda cuando yo suelto voy a lograr voy a tratar de lograr esto ¿y por qué trato? de lograr esto por el tema de presencia de armónicos cuando yo interrumpro brutalmente paso de máximo a cero se generan un montón de ondas es importante tener presente la equivalencia en términos del tiempo y la frecuencia así como una señal constante que no varía a lo largo del tiempo tiene un equivalente que es un palito ¿sí? un pulso en muy definido en el tiempo en frecuencia no es solamente un palito es esto en frecuencia ¿sí? o sea tengo componentes de frecuencia tanto negativas como positivas cosas locas de la vida ¿sí? que están en todas las frecuencias en todas las frecuencias está presente esto esta señal se llama zinc que es igual a seno de x sobre x ¿esta la habrán visto alguna vez? ¿sí? sí señor bueno la famosa de que se estudia cuál es el límite cuando x tiende a cero uno ¿sí? bueno el ejemplo clásico la regla del hospital bien pero la señal esta es la equivalente en frecuencia de un pulso un pulso genera toda esta asquerosidad entonces uno quiere evitar lo más posible en la radio pulsos violentos porque obtiene componentes espectrales inadmisibles entonces siempre se trata de hacer esto ¿sí? interrumpir el administrador el amplificador de potencia sería medio nefasto ¿sí? porque siempre lo que voy a tratar en realidad es interrumpir la señal que entra pero que tenga una muerte prolija la señal ¿sí? que no sea así de golpe pues ya sabemos esto cuál es el equivalente en frecuencia que tiene yo trato de que sea una señal atenuada ¿sí? así que eso descarta lo de interrumpir el amplificador de potencia ¿sí? el efecto sería más asqueroso en frecuencia de una cosa así ¿sí? la respuesta correcta debería estar marcada como se transmite el portador a ritmo que marca el manipulador simplemente por ese detalle ¿sí? si bien con esto voy a obtener un resultado parecido en el espectro no sería tan prolijo ¿sí? bueno ¿hay alguna pregunta más? no, no sí José Luis una última dime el dipolo de media onda una que dice un dipolo de media onda ¿cómo irradia? dice que es en forma bidireccional entiendo que es eso pero eso es por que está cerca del suelo y la reflejada cancela las componentes hacia arriba ¿no sería de forma omnidireccional que irradia un dipolo? bueno lo que pasa que el que redactó esa pregunta es medio medio que a ver quién adivina medio pe medio pelotudo medio pescado sí no pelotudo no ¿cómo vas a decir eso de de los funcionarios públicos? lo que pasa que lo que omitió el señor de la pregunta es el dipolo si está puesto vertical o no pues ya sabemos que un dipolo vertical efectivamente da un patrón omnidireccional yo tengo una forma de rosquilla alrededor ¿sí? ok si yo veo el plano vertical voy a ver que tengo un patrón de radiación así y si veo desde arriba el dipolo voy a ver que irradia igual en todas las direcciones asimutales ¿sí? entonces lo que varía es lo vertical concentra la radiación perpendicular al dipolo en el plano horizontal ¿sí? en el plano de paralelo a la superficie de la tierra esto es una antena omnidireccional cuando está vertical el dipolo es omnidireccional ahora normalmente a una antena puesta verticalmente no la llamamos antena dipolo aunque sea un dipolo la llamamos antena vertical ¿sí? y decimos la antena vertical tiene un patrón de radiación omnidireccional o sea en todas las direcciones asimutales en todas las direcciones cardinales en todas las direcciones cardinales tiene la misma intensidad en todas las direcciones verticales no tiene la misma intensidad está concentrado en el plano horizontal ¿sí? ahora si ese mismo dipolo yo lo ubico por ejemplo en forma horizontal ya no voy a tener omnidireccionalidad ¿sí? porque bueno por la interacción con la tierra efectivamente voy a tener bidireccionalidad si lo veo de arriba voy a tener más dirección en este sentido ¿sí? en ambos sentidos va a ser bidireccional el dipolo en realidad si yo lo veo lo que estoy teniendo es exactamente lo mismo o sea voy a tener la rosquilla alrededor del dipolo esto forma parte de una rosquilla y el dipolo irradia para arriba también ¿eh? lo que pasa que cuando nosotros hablamos de la direccionalidad de una antena estamos cometiendo un pequeño desliz en cuanto a que hay algo que está implícito y hablamos de que privilegiamos el punto de vista de el corte paralelo a la superficie terrestre cuando hablamos de omnidireccionalidad no estamos hablando omnidireccionalidad como si fuera una esfera estamos hablando omnidireccional omnidireccionalidad en todas las direcciones asimutales como yo les digo en todas las direcciones cardinales al este al sur al norte pero no estamos hablando arriba y abajo acá pasa lo mismo en realidad la misma antena si nosotros la miramos desde arriba si está puesta en vez de estar paradita la antena apuntando al zenith está puesta de costado está la misma rosquilla presente el mismo patrón de radiación por supuesto va a haber un reflejo sobre la tierra de una parte que va a concentrar en otro punto la energía y todo pero esencialmente es la misma rosquilla vista de costado pero como nosotros implícitamente cuando hablamos de omnidireccionalidad o bidireccionalidad o direccionalidad estamos hablando de en el plano de la tierra cómo se ve y cuando yo la pongo de costado la antena entonces es bidireccional porque la rosquilla esa está apoyada en un eje de máxima radiación que es el eje perpendicular a la antena así y si yo la apoyo a 45 grados de costado qué pasa bueno justamente también tengo el mismo la rosquilla la tengo así pero qué pasa todo lo que se refleja sobre la tierra vuelve en la otra dirección entonces voy a tener algo más direccional que es otro ejemplo del que habla las preguntas logro una antena direccional cuando apoyo de costado el mismo dipolo el mismo dipolo fíjense puesto vertical me da lo que llamamos un patrón omnidireccional puesto en B invertida o horizontal me da un patrón bidireccional y puesto inclinado me da un patrón direccional entendemos por qué ocurre eso sí gracias José José me tengo que retirar buenas noches suerte para el sábado cortamos acá entonces quién se retira yo me voy gracias nos vemos el sábado pero pará 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 ¿quién es yo? ¿quién es yo? Gerardo Gerardo se va Gerardo pará bueno compañero se retira Gerardo ¿qué hacemos? no nada siguen ustedes ah bueno yo dije bueno acá hay que hay que no lo quería saludar no lo quería saludar chau Gerardo chau Gerardo chau Gerardo chau Gerardo chau chau bueno chicos después Gerardo ¿qué hacemos? vamos ¿cuáles eran las preguntas? Adrián tengo una más sí te consulto vos dijiste que cuando si transmitís en banda lateral superior en 3,5 kilohertz ¿está prohibido o es una cuestión de uso de costumbre? a ver formulame de otra manera la pregunta si la interpreto bien Adrián no no va a lo que vos dijiste hoy cuando hablábamos de este tema que cuando la transmisión en banda lateral superior cuando transmitís justo en 3,5 kilohertz estaba prohibida es prohibida no 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 pará pará primero vos me cambiaste 3,5 megahertz que es un extremo de la banda 3,5 kilohertz que es una frecuencia de audio no 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 3,5 megahertz perdón ahí está y después no lo que tu compañero preguntó sobre una pregunta que tiene una buena intención ¿entendés? y es la siguiente tu compañero dice por ejemplo suponete que estamos en a ver probablemente ustedes no van a un equipo de HF ahora pero todos tengan un handy así que y salgan todos los días en la banda de 2 metros una vez que tengan la licencia claro está la banda de 2 metros operamos en modo FM ¿sí? y va de 144 a 148 megahertz ¿sí? si yo modulo en FM obtengo dos bandas laterales y si yo me paro en 144 ocupo un pedacito de un lado y un pedacito del otro y acá abajo voy a estar ocupando unos 8 kilohertz por debajo de la mínima frecuencia autorizada para radioaficionados lo mismo si me paro en 148 ¿entendés? si me paro en 148 voy a tener un pedacito unos 8 kilo ciclos por encima de la máxima frecuencia autorizada eso pasa en FM en AM también si yo operara en AM hay dos bandas laterales tu compañero hablaba de que la pregunta tiene un detalle que es cuando operamos en banda lateral porque al operar en banda lateral técnicamente acá podría salir en banda lateral inferior en el extremo que transmitiría para abajo o en superior en el extremo inferior que transmitiría solamente para arriba y ahí sí no me saldría de los límites ¿entendés? pero es una digamos que es un caso particular ¿entendés? el espíritu de la pregunta es que vos en FM el modo en el que salimos en la banda de dos metros no podés pararte en los extremos porque te salís porque generás bandas laterales simplemente el concepto es que cuando nosotros ponemos una portadora se generan bandas laterales en el momento en que yo estoy modulando la señal eso lo tenemos que tener presente en general ¿sí? en AM en FM se generan bandas laterales ¿entendés? entonces no está bueno no es correcto porque nos salimos del espectro radio aficionado si nos paramos en los bordes ¿ok? es eso igual no iba a eso la pregunta porque eso la verdad que estaba bien explicado yo por lo menos lo había entendido ah ok ok el tema era hablo de un caso puntual si que o sea en 3,5 media hertz en 3,6 media hertz no importa si yo porque vos aclaraste que modular emanda lateral superior estaba prohibido en esa banda no no ok no eso no es una prohibición es una convención está bien es una convención para el que no se acuerda cuál es la convención se las voy a citar ahora ok cuál es el modo eh cuál es el mejor modo banda lateral superior o inferior nuevamente si vamos a las preguntas de examen las preguntas te dicen ninguna de las dos bandas es una mejor que la otra eh ambas son lo mismo o una es un espejo de la otra o sea si yo modulo ambas la banda lateral inferior o la banda lateral superior sus nombres en inglés son lower sideband y upper sideband ambas son técnicamente lo mismo o sea no hay información distinta una del otro es el mismo espectro lo único que este está invertido respecto a este si entonces hay una pregunta que hace referencia a esto dice hay una que sea mejor que la otra no no hay una que sea mejor de la otra ambas son lo mismo lo único que presentan es una diferencia técnica en cuanto a la forma de modularlo de modularlo que cuál de las dos filtros si si opero en el sb estoy filtrando esta si piro en el sb estoy filtrando esta es simplemente eso ahora bien ahora bien evidentemente más allá de la pregunta esa del examen evidentemente para muchos tiene un poquito más de sentido conservar la banda lateral superior que la inferior ¿por qué ocurre eso? porque yo no estoy dando vuelta al espectro el espectro viene en el mismo orden en el que sale por el micrófono en cambio la banda lateral inferior está invertido el espectro la cuestión es que a efectos electrónicos cuando yo demodulo la señal utilizo exactamente el mismo circuito para demodular este que para demodular este no es que esto me representa un desafío técnico adicional la demodulación ¿entendés? no es que tengo que tener una etapa previa que es invertir el espectro sino que la demodulación de ambos es igual el modulador balanceado o el detector de producto eso que mencionábamos es indistinto para uno para otro entonces en la práctica se suele decir que son indistintos pero desde un punto hay algunos casos en que es preferible usar banda lateral superior ¿sí? por ejemplo te vas a encontrar que indistintamente de la banda en la que estés operando al operar en modos digitales en particular en FT8 hay que asegurarse siempre de operar en USB ¿por qué es eso? bueno porque en las bandas clásicas por debajo de 10 MHz las bandas clásicas son 160 80 40 60 20 15 y 10 metros las que están por debajo de 10 MHz son estas tres menores a 10 MHz ¿sí? en estas bandas clásicas por debajo de 10 MHz usamos LSB es una convención no es una obligación una convención ¿sí? algo que es de práctica habitual si nosotros sintonizamos 40 metros porque estas dos no se usan mucho la que se usa más de todas estas es 40 metros si nosotros sintonizamos 40 metros vamos a ver que todo el mundo está operando en manda lateral inferior no no operan manda lateral superior de hecho los equipos de radio modernos cuando yo por ejemplo paso de estas bandas acá automáticamente pasan de banda lateral superior a inferior lo hace automático el equipo de radio ¿por qué? porque sabe que la convención en estas es operar en banda lateral inferior ahora por encima de 10 MHz la convención es lo opuesto operar en banda lateral superior y también en las bandas nuevas por ejemplo por eso yo les digo en las bandas clásicas por debajo de 10 MHz porque hay bandas que no son clásicas por ejemplo 60 metros 60 metros es una banda que está entre 80 y 40 en 5 MHz y en esta banda que no es una banda clásica es una banda nueva ya se combino que se opera en banda lateral superior también o sea si bien el reglamento nos obliga a decir que ambos son equivalentes y no tienen ventajas técnicas uno respecto del otro evidentemente hay gente para la cual hay una ventaja técnica de la banda de la superior y por eso en las bandas nuevas por debajo de 10 MHz en las bandas nuevas la convención de entrada es operar en banda lateral superior por eso en los modos digitales la convención es banda lateral superior también para que no se invierta el espectro o sea ese detalle de que la banda lateral inferior invierte el espectro para algunos es un detalle relevante entonces simplemente es eso tener en cuenta cuando hablamos en fonía en estas tres bandas operamos en banda lateral inferior para cualquier otra cosa banda lateral superior creo que quedó muy clara esa explicación pero por ahí lo que a él le confundió de una frase que dijimos cuando hablamos de esta prohibición o no prohibición tenía que ver con por ejemplo si hablamos de banda de 80 metros que es el principio de la banda está en 3500 3515 en ese rango de frecuencia es verdad que sí está prohibido la banda lateral única o sea solamente podría claro por eso exactamente lo que mencionábamos o sea la pregunta viene la pregunta en sí es porque la respuesta correcta es porque porque como producto de la modulación se van a generar bandas laterales por regla general se generan bandas laterales y las bandas laterales una de las bandas laterales quedaría en infracción fuera de la banda ¿sí? simplemente es el concepto de que es importante tener el concepto de que por más que uno sintoniza una frecuencia específica lo que te aparece en el display del equipo es una frecuencia específica porque el equipo nunca te marca el rango de frecuencias en el que estás saliendo por ahí estaría bueno que lo indique por ahí estaría bueno y por ahí seguramente uno de los equipos nuevos que tienen un display enriquecido como el 7300 o cualquier equipo de línea moderna por ahí tiene la forma de indicarnos cuál es el espectro en el que estamos saliendo que depende de la frecuencia que tengo sintonizada y del modo que tengo seleccionado ¿sí? pero es importante eso entender que siempre hay un ancho de banda asociado a una modulación ¿sí? este viene por ahí no viene por el hecho de que la porción inferior sea exclusiva para telegrafía ¿sí? porque de hecho si modulo en telegrafía en 3500 van a aparecer una banda lateral por debajo de 3500 ¿sí? aunque sea de uno o de dos o de tres ciclos va a aparecer una banda lateral inferior ¿ok? así que lo mínimo que me podría parar es 3501 una cosa así ¿ok? bueno ¿hay alguna preguntita más o cortamos acá? son 22.08 a ver última oferta del día bueno supongo que agotamos las preguntas que había hoy ¿sí? ¿alguna palabra final? sé que están con el CPE todos o sea cagazo pre-examen así que tienen que estudiar todo lo que puedan y nos vemos el sábado gente dale José nos vemos el sábado cortemos acá muchas gracias José muchas gracias ¿vos hacer una consulta? sí decime en caso de no aprobar porque puede pasar hay que tendríamos que volver a tomar todas las clases y y volver a y podemos dar el curso nuevamente esa cosa o no podría sí o sea la respuesta correcta es si hubiera una situación de ese tipo podrían rendir el 3 de diciembre hay un caso hay un caso mucho peor y es que te va a tocar colaborar con Dengue a la parrilla Dengue ya tendría colaboradores para la parrilla en ese caso chau nos vemos nos vemos no sería el problema entonces gracias hasta luego buenas noches gracias 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 gracias